Y apostar por la igualdad de género, que creo que debe ser una obligación en nuestra sociedad. O sea, no puede ser un movimiento ya de unos pocos o de unos muchos que ya somos, sino que tiene que ser ya global. Están siendo días muy emotivos. Soy el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hace unos días también fallecía un... bueno, Alex Casademun. Nos quedamos todos en shock por esa noticia. Tú además le conocías, publicaste una historia en tu Instagram. Él te hizo un regalo muy especial y lo vas a recordar siempre con muchísimo cariño, ¿verdad? Sí, la verdad es que una pena que alguien tan joven, con tanta felicidad, con tanta sonrisa que dar y con tanta vida por delante, nos haya dejado en unas circunstancias inexplicables, ¿no? Y no debería pasar. La vida es así de dura a veces. Y bueno, no sé. Le llevo en mi recuerdo. He hecho la promoción del disco que estoy editando con sus calcetines que me regaló. Yo qué sé. No por nada, sino porque era como... bueno, pues lo único que tengo tú y yo es esto. Y al final somos compañeros en esto de la música y me ha afectado realmente. Y David, últimamente se llevan mucho los reencuentros de series, de grupos. Te tengo que preguntar, ¿podría haber en un futuro un reencuentro del Canto del Loco o esa etapa ya la habéis dejado todos atrás? Pues de momento no la tenemos en la cabeza como algo que vaya a suceder. O sea, no sé si algún día sucede, sucederá por amor a lo que hicimos, pero de momento estamos cada uno en nuestro proyecto. Pero seguís teniendo todos contacto. Bueno, Dani y tú sois familia, pero supongo que tenéis contacto todo. No es el contacto que teníamos cuando estábamos juntos, por supuesto, pero yo creo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros. Nosotros estamos pendientes de lo que vamos haciendo y vamos, el día todo mi cariño, todo mi amor y toda mi admiración como artista, además.